Noticiero la Verdad Noticiero la Verdad Noticiero la Verdad Sobre ese particular la policía investiga, se dijo que tiene huellas de haber sido estrangulada Su cuerpo reposa en la morgue de la ciudad a la espera de la llegada de sus familiares En diálogo con el administrador del cementerio municipal, nos comenta que cuando ocurren este tipo de imprevisto, existe un guardia listo para prestar las facilidades a las autoridades Nosotros tenemos aquí las 24 horas, tenemos policías municipales aquí en las puertas para recibir los cadáveres que sean necesarios aquí en la morgue de nosotros Así sea en la madrugada Así sea en la madrugada, por eso hay 24 horas que trabajan municipales El personal del cementerio pese a no existir un lugar en condiciones técnicas y científicas para el tratamiento de los cadáveres, se esfuerzan para tenerlo limpio Claro, como usted ve, nosotros lo tenemos, lo estamos con la limpieza, mantenimiento de la morgue Ahí es lo que tenemos, lo único que tenemos somos Y como lo ve está limpio toda la morgue En otro orden de cosas, dijo el administrador del Camposanto, ha recibido el tratamiento adecuado para dar un buen golpe de vista a los que lo visitan El cementerio, gracias a Dios, se encuentra limpio, sin agua Y nuestra alcaldesa, gracias a Dios, nos da todo el respaldo y el apoyo para tenerlo limpio el cementerio Vicente Peso, Telemilagro En otro tema, la alcaldesa de la ciudad, economista Denise Robles, visitó la Universidad Agraria del Ecuador Con el propósito de ultimar detalles para suscribir convenios, tanto de carácter comunitario como científico La alcaldesa de la ciudad, economista Denise Robles, visitó esta mañana a la Universidad Agraria del Ecuador El propósito, propender a la suscripción de convenios en beneficio de la colectividad Luego del diálogo ameno que sostuvo con el ingeniero Jacobo Bucarán, rector vitalicio de la institución Y con la ingeniera Marta Bucarán Leverone, rectora, dialogamos con los protagonistas de este encuentro Todo lo que es capacitación, todo lo que es cultural y todo lo que sean los proyectos de la ciudad de Milagro Y que hayan técnicos aquí capaces de aportar algo, como control de inundaciones, como labores comunitarias, como capacitación Y eso es lo que la alcaldesa nos ha propuesto de trabajar mancomunadamente Y nosotros estamos prestos a dar el respaldo que esté al alcance de la universidad sin ningún tipo de insinuación ni de petitorio de ningún tipo ¿Hay una apertura, ingeniero? Bueno, la agraria da una apertura total y la alcaldesa está presta a hacer realidad una serie de tareas subyacentes de la ciudad de Milagro Y nosotros vamos a trabajar como un equipo para desarrollar la ciudad bajo el mando de la alcaldesa de Milagro Inmediatamente la máster, Marta Bucarán Leverone, rectora de la Universidad Agraria del Ecuador, puntualizó algunos aspectos Siempre contenta y predispuesta siempre a colaborar como institución para el cantón Esa es la finalidad y más aún poder tener ese acercamiento entre la alcaldía y con nosotros la universidad Siempre vamos a estar gustosos de recibir a la alcaldesa de nuestra universidad Por su parte, la burgomaestra de la ciudad economista, Denise Robles, mostró su satisfacción por la reunión sostenida con los personeros de la Universidad Agraria del Ecuador Por supuesto, bueno, luego de haber tenido un diálogo con la señora rectora, Marta Bucarán Pudimos nosotros hoy ya venir acá a visitar las instalaciones, aparte que va a inaugurar también un centro Entonces decirle a todos los estudiantes de la Universidad Agraria que vamos a firmar varios convenios a beneficio de ambas instituciones Como lo son el GAT municipal, la ciudadanía milagreña y con los jóvenes estudiantes como lo son proyectos de vinculación Proyectos netamente en la zona agrícola como lo es en las tres parroquias rurales de nuestro canto Milagro Hemos escuchado al ingeniero Bucarán estar muy abierto a ayudar al municipio a Milagro Por supuesto, en este caso nosotros tenemos que ver qué es lo que nos va a beneficiar a nosotros como milagreños Y qué mejor que tener un diálogo para poder llegar a ya a vializar estos proyectos que tenemos nosotros en mente Que serán para beneficio y sobre todo capacitación de nuestros jóvenes milagreños En las diferentes áreas como es en el campo agrícola que quizás está un poquito abandonado aquí dentro de nuestra ciudad En las próximas horas se estarán concretando algunos de los puntos de los convenios a suscribirse Vicente Peso, Tele Milagro Y la Universidad Agraria del Ecuador clausuró los cursos de nivelación del preuniversitario Siendo de estudiantes se preparan para iniciar sus estudios universitarios La Universidad Agraria del Ecuador a través del departamento de admisión y nivelación Clausuró el preuniversitario donde cientos de estudiantes se ganaron a base de mucho esfuerzo y sacrificio Un cupo para optar por una de las carreras técnicas que oferta la universidad En los patios de la UAE se llevó a efecto el acto de clausura La rectora máster Marta Bucarán Leverone abrió la significativa ceremonia Hoy nos vestimos de fiesta del orgullo de saber que después de pasar un sinnúmero de pruebas Los exámenes ustedes son los que han podido optar por un cupo Un cupo para poderse desarrollar profesionalmente Un cupo para que se hagan en realidad muchos sueños de ustedes Obtener una profesión para poder seguir desarrollando el sector más importante del país Como siempre lo he dicho en cada uno de mis discursos El Ecuador depende de la agricultura Lamentablemente es uno de los sectores más desprotegidos o menos beneficiados Pero por eso ustedes han tomado el camino correcto y la decisión correcta Empezar a desarrollarse profesionalmente Adquirir conocimientos para poder optar y darle al país los profesionales que se merecen Ustedes deben estar orgullosos de ser de ese grupo que tiene una posibilidad de entrar a una universidad Ya que muchos de sus compañeros o familiares no tuvieron la misma suerte que ustedes Pero no pierdan la esperanza Ese mensaje deben dárselos ustedes La primera opción pudo haberla perdido Pero pueden optar una segunda o tercera Lo importante es desarrollarse No se pongan limitantes No importa la edad que tengan Nunca es tarde para estudiar Siempre tenemos la edad de estudiar Y ustedes aprovechen al máximo Cada uno de sus días Dedíquense a lo que se viene a hacer en la universidad Estudiar, adquirir conocimientos Cuídense los unos a los otros Porque a partir de hoy Ustedes son vecinos, compañeros, hermanos La alcaldesa de la ciudad Invitada de honor al acontecimiento Felicitó a los jóvenes que inician su carrera universitaria Deseándoles éxitos por su paso en la Universidad Agraria del Ecuador Es para mí un grato honor estar de visita esta mañana Y poder contar con la presencia de cada uno de ustedes En la cual se da ya inicio a la jornada en la que ustedes emprenden Una nueva etapa, un nuevo camino que han escogido Quiero decirles y de mi parte Desearles los mejores éxitos En esta nueva carrera profesional Decirles que como Autoridad de la ciudad de Milagro Como amiga y como joven también Estamos prestos a trabajar En conjunto con la Universidad Agraria de Milagro Hemos tenido ya un diálogo Con la señora rectora Y vamos a tener Vinculación con la comunidad Netamente con ustedes Y sobre todo en el sector rural de nuestra ciudad En las tres parroquias rurales Como lo son Mariscal Sucre Roberto Estudillo y Chobo Creemos en ustedes Y sobre todo en fortalecer Esta parte que Ha estado un poco olvidada realmente Como es el sector agrícola Pero estamos seguros Que con toda la predisposición Con todo el apoyo Y también estrechando lazos A través del Ministerio de Agricultura Vamos a poder fomentar Y trabajar en conjunto A beneficio de nuestra ciudad de Milagro Cerró el acto El doctor Jacobo Bucarán Rector vitalicio de la UAE Demandando de los jóvenes estudiantes Responsabilidad en cada una de sus actividades Como estudiantes de la Agraria Ha instalado un hito En la igualdad de género Llegando a ser rectora De nuestra universidad Con más del 99% De la población votante Eso no lo consiguen ni los varones Esto De manera particular A las damas que ingresan Debe de seguir De ejemplo para ustedes Pero paradójicamente También tenemos A una mujer Que es la alcaldesa De la ciudad de Milagro Doña Denise Robles En función De esa igualdad de género Van a trabajar Mancomunadamente Y la Universidad Agraria Del Ecuador Ustedes Van a dar Todo su respaldo Al desarrollo Del sector agropecuario Del país Que es el sector marginado Ahí vive el 40% De la población De nuestro país Y ahí se acumula El 80% De la pobreza De la miseria Es necesario Hacer realidad La justicia social Por eso se los capacita A ustedes Para ir a darles Respaldo A los agricultores Para Al calor De la ciencia De la tecnología De la investigación Redimir Esos pueblos Tener mayor Productividad Con rentabilidad Los jóvenes estudiantes De la Universidad Agraria Del Ecuador Escucharon atentos A cada una De las intervenciones En la clausura Del pre-universitario Vicente Peso Tele Milagro Regresamos Y bien Continuamos Con más Información Control Por agentes De tránsito Se cumplen Con normalidad Y así se controla Que todos Porten consigo Sus documentos Y permisos De rodaje Veamos Los agentes De tránsito Continúan Trabajando En todo lo que Tenga que ver Con los controles En la ciudad Y que todos Porten consigo Sus documentos Y así evitarse Contratiempo Con las autoridades El operativo Respecto a Citaciones varias Casco Película Personas sin cinturón Porque hay que Erradicar Que la gente No cometa Muchas infracciones Aquí principalmente En el Cantón Milagro Ya no es un cantón Es una ciudad Entonces que Proceder con Las situaciones Para que ellos Ya vean Que es una ciudad Es un cantón Que los ciudadanos Si están colaborando Con el llamado Que ellos realizan Y permiten La revisión De sus documentos Si Todos colaboran Para que La gente La gente Está haciendo Conciencia Está haciendo Conciencia Principalmente Usted mismo Puede ver Que hay una señorita Que va ahí Con casco Las mujeres Andan con casco Todas andan con papeles Las mujeres Principalmente Cargan licencia Que antes No se ha presentado Ninguna novedad Que alarme Solo situaciones Decía el uniformado Que manejaba Este grupo De agentes De tránsito Ya hay el respeto Ahora si ya Parece que están Haciendo conciencia Las personas Bueno las recomendaciones Como siempre Claro Que dan conciencia Que principalmente Manejar motos Con la licencia Tipo A Si andan dos Con los respectivos Cascos Y hacer conciencia Para el bien de ellos No para nosotros Nosotros lo que hacemos Es cuidarlos Ellos es lo que Tienen que protegerse Le da un claro mensaje Como siempre Que ahora no salgan A la calle Sin sus documentos Y peor aún Sin el casco Homologado Pues ellos Salvan vida Y para ello Están nada más Decía el uniformado Un informe Para Telemilagro Hoy 2 de abril Es el día mundial Del autismo Conozcamos más Sobre este tema Hoy 2 de abril La organización De las naciones unidas Lo designó Como el día mundial De la concientización Sobre el autismo Conozcamos Sobre este comportamiento Humano Si exactamente Hoy jueves 2 de abril Se celebra El día de la concientización Del autismo Vamos a ver En todo el mundo Que están celebrando De diferentes maneras Con talleres Iluminación de azul En los monumentos Realizan Realizan Necesita un equipo Multidisciplinario Multidisciplinario Como les dije Como les dije anteriormente Varían Pero las más conocidas O las más típicas En los chicos Es Falta de socialización Estereotipias Es decir Movimientos repetitivos Las ecolarias Falta de lenguaje Falta del contacto visual No miran a los ojos Entre las más conocidos Entre las más conocidas Son esas las características Antes los diagnósticos Para detectar el trastorno Se lo hacía A los 4 años Ahora Es mucho antes Antiguamente No se podían hacer Los diagnósticos Sino hasta los 4 o 5 años Pero actualmente Ya se puede ver Que a los 18 meses Ya se puede estar Diagnosticando A un chico con autismo Sobre el tratamiento Mencionó La profesional Ya Algunas personas Piensan Que Al dársele el tratamiento A los chicos con autismo A las personas con autismo El día de mañana Van a ser curadas Da la casualidad De que viendo Algunos estudios Se ha descubierto Que la persona Que nace con autismo Muere con autismo Lo que se puede hacer Es Darse el tratamiento Oportuno ¿No? Y continuarlo Para que la vida De la persona Que tiene autismo Vaya mejorando Vaya desarrollando habilidades Vaya aprendiendo Muchas cosas Y de esta manera Va mejorando Su condición de vida Más No se quite El autismo Porque el autismo No es una enfermedad Es una condición De vida Es un trastorno Y sobre el porcentaje De personas autistas En el Ecuador Expresó En el Ecuador Actualmente No se ha hecho Una estadística Exacta Pero si se ha descubierto A nivel mundial Que el autismo Que el autismo Está tomando el control Se puede decir Que antes Cuando se diagnosticaba Dentro de un millón De personas A unos mil Nacimientos con autismo Ahora se está hablando De que cada 100 personas Hay 10 niños con autismo Entonces el porcentaje Entonces el porcentaje Va en aumento Va aumentando Cada año Cada día Va aumentando El porcentaje De personas con autismo Con relación A las causas Del autismo Señaló La licenciada Morán Las causas Todavía siguen en estudio Se hablan De muchas causas Antiguamente Se hablaba De las madres Neveras Que no le daban amor A sus hijos Se ha descubierto Que no es Esa la causa Pero sin embargo Siguen en estudios Se habla de Que está El problema En los lóbulos frontales Pero se siguen En estudios Todavía no hay Una causa exacta Un estudio Que revele La causa exacta Del autismo En el auditorio De la UNEMI Se desarrollará El día de hoy Un taller Sobre el tema Del autismo A partir de las 10 de la mañana Hasta las 12 del día Se desarrolla El primer foro De autismo Hecho aquí en Milagro Con el tema Con la temática Hablemos de autismo En las cuales Se va A conversar Acerca de la inclusión De los chicos Con autismo De las leyes Que los favorecen De todos los eventos Que se han venido realizando Hasta el día de hoy Y muchas cosas más Que se pueden saber Es más La población Tiene la oportunidad De hacer las preguntas Necesarias Para poder Saber Si de pronto Algún vecino Hijo Su familiar Tiene Tiene Alguna sintomatología Parecida Para poder descartar El problema En sus En sus familiares El autismo No es una enfermedad Dijo la profesional Sino un trastorno Una condición de vida Hoy Es su día mundial Vicente Peso Telemilagro Comerciantes Del mercado La Dolorosa Están listos Para atender A todos los consumidores Que quieren ir Y acercarse A comprar granos Y el pescado salado Para preparar La tradicional Fanesca Estas tres comerciantes Que están dentro Del mercado De La Dolorosa Indica que están Conforme Con trabajar En sus propios sitios Y que los granos Al igual que el pescado Salado No han incrementado Tanto el precio Que esperan más bien La visita De muchos compradores Que sepan Que ahora Están aquí dentro Y se debería Ir dando Poco a poco Las cosas En cambios propios Para la ciudad Es que digamos Como la Yo siempre he vendido aquí Todos los años Yo he vendido aquí No es la feca mayormente No Porque yo todos los años Lo he vendido aquí Sino que La señorita alcaldesa Pues dijo Que ya no daba Los lugares afuera Trabajar Entonces van a hacer Se van a vender Se van a vender Aquí mismo los granos Las personas que vendían afuera Vamos a vender Todas aquí adentro Siempre se venden ¿Verdad? Si Bueno Hasta ver que la gente Nos conozca aquí De ahí yo todos los años Vendo aquí Ya Y se ha incrementado Un poquito el precio ¿No? No Bueno En unas que otras cosas Nada más Por ejemplo El chocho ¿A cómo estaban? A un dólar Ahora se va a vender A unos 50 A unos 75 Según cómo se vaya Comprando ¿Será por el tema invernal? Claro Sí Eso es lo más caro Y ahí las cosas Así como siempre Se ha vendido Se va a vender ¿El panito? Lo mismo Sigue normal Se vende así por 50 Por un dólar No, no No tiene mucho que Costo que ha subido bastante Está a los mismos precios No hay para qué argumentar No hay para qué argumentar No hay para qué argumentar que ha subido ¿Qué pesca vendiste nomás acá? Solo lisa ¿Lisa? Es para la panesca Para la panesca O sea, por la panesca ¿En cuestión de granos no vende usted? De granos, cuatro funditas, un dólar De todo grano Para que la gente pueda hacer la panesca Para que la gente coma la panesca No se queden sin comer la panesca ¿Qué caso que lo que quieran venir a comprar aquí al mercado? Que todo milagro se acerque al mercado La Dolorosa Estamos al frente para atenderle como merece el cliente Más o menos, más o menos Estamos vendiendo aquí un poquito de todo ¿Ya? Sí De acuerdo al pescado es el precio ¿Qué pescado más corto está acá? Es picudo Bacalao Tenemos la lisa La sierra La sierra, albacora Los amigos que decían venir a comprar pescado Ya saben que los pueden ubicar aquí Dentro del mercado de la Dolorosa Vendemos hace 40 años ¿Ya? Sí Entonces Ya nos conocen muchas personas Sí Mi hermana Mi hermana vende afuera Yo vendo aquí con mi sobrina Le vendemos la calidad de pescado Sí ¿Para qué? Así los precios de los artículos que se van a utilizar para la famesca Están cómodos Como indicaban Y solo esperan vender mucho Cada una de estas personas que se dedican al comercio en la ciudad Un informe para Telemilagro Bien, con esta información nos vamos a un segundo corte comercial Antes de irnos al corte Maricela Queremos desearte un feliz cumpleaños Entre todos los chicos que hemos comprado esta tortita Por tu cumpleaños No sabemos cuántos años Solamente terminemos un signo de interrogación De parte de Patricio, César Loque, Steve, mis personas Que pasen un bonito cumpleaños Y luego nos comemos ese pastel Ahora sí manda alcohol Ok, ahora sí voy a mandar alcohol Bueno, no me esperaba esto Muchísimas gracias a mis compañeros de trabajo Por la consideración Por esa muestra de cariño y de afecto que me tienen De verdad no me lo esperaba Muchísimas gracias Pero enseguida regresamos Bien, continuamos con más información Dos de las comerciantes que están asentadas en los locales de venta de víveres del mercado La Dolorosa Expresan que están bien lo que se está haciendo Ahora que no pueden vender lo que es granos cocinados en la calle Veamos lo que expresan Estas dos queridas señoras que llevan años trabajando en los puestos del mercado de La Dolorosa Están tranquilas con la decisión de las autoridades de que trabajan en los locales Ya que antes lo realizaban en la mitad de la vía Pero esto no será así y aceptan dichas disposiciones Ya pues eso ha tomado la decisión la alcaldesa Tenemos que acatar Pero por aquí es mejor porque están ordenaditos ¿no? Claro Conta el que nos mande a todos Claro La gente puede entrar, comprar y buscar lo mejor ¿verdad? Sí ¿Están contentos? Mañana No contentos pero igual hay que trabajar y obedecer Pues sí o no Eso no Claro Los granos ya cocinados no están caros Y es poco lo que se ha incrementado Decía esta otra comerciante Que todo debe ir cambiando Donde habrán los granos tanto hoy como el viernes Y que se espera que más bien baje Decía el costo en estos dos últimos días Es que ya la reorganización y milagros se debía de haber dado desde hace mucho tiempo Ya somos una parte de la zonal a nivel nacional Entonces debemos de cambiar Todo tiene que cambiar de la misma forma poblerina que éramos antes Imagínese que ahora la gente puede entrar con mayor libertad ¿no? Así es, tenemos a disposición dentro del interior del Mercado La Dolorosa Para el día jueves y viernes los granos cocinados Para toda la gente milagreña Que vengan con... Que vengan a consumir aquí en el Mercado La Dolorosa Tendremos precios cómodos para cada uno de los hogares milagreños ¿No ha subido mucho el grano? No, hasta el momento, el día de hoy ha entrado a un precio normal Más bien parece que va a tender a la baja por el ingreso de mercadería de mañana Así todo está ya listo solo a la espera de que se venda lo que más se pueda Ya que este año todo será más controlado Si usted va al Mercado Popular de La Dolorosa Encontrará de todo Desde el mote, garbanzo, palmito, chocho Y todo cuanto se utiliza para la FAMESCA Sin olvidar el pescado salado Lo que es el mayor ingrediente para dicha elaboración de la FAMESCA Un informe para Telemilagro Si usted necesita tener más rápido la masa de choclo molida Acude hasta la calle Manaví 24 de mayo Allí encontrará a Don Icaza con su molino eléctrico Don Rafael Icaza es de aquellos hombres que no se ha quedado estancado Sino que al notar la falta de trabajo Se inventó el molino eléctrico Y desde hace años viene trabajando en esta ocupación Que ya data de hace 20 años atrás ¿Quién le dio la idea de darle ya a la gente prácticamente el choclo molido? Claro ¿Quién le dio la idea? Uy, de Durán ¿Ya? ¿A veces vio usted la necesidad de que la gente mucho sufría moliendo? Claro ¿Su molido es todo eléctrico? Claro Corriente ¿Cuánto tiempo lleva haciéndose servicio? 20 años 20 años ¿Y aquí en Milagro? No, en Durán tenía como 12 años Aquí también Aquí ya llevo 10 años también ¿Y viene bastante ciudadano a que le muele el choclo? Bastante viene Quienes llegan hasta este local de Don Rafael Icaza Indican que están muy agradecidos con este caballero Puesto la tarrina vale un dólar nada más Y ahora más rápido al tener molido el choclo de una vez Facilito Ya está fácil de hacer Más a vaca dijo Sí, exactamente Antes uno se sentaba a pelar, a moler Esa era la tradición Ahora no, ahora ya le dan más que para que medio o medio y ya está Rapidito ¿Y a cómo está la libra aquí? No, no, no Aquí venden en la tarrina el señor Aquí no vende por libra Ah, ya No, vende por libra ¿Económico? ¿Económico? Yo siempre llevo una tarrina, dos tarrinas Para hacer la masa morra Este caballero que también llegó con una olla llena de choclo indica que es una buena opción El tener este tipo de opciones y llevar lista ya la masa para comenzar a preparar las ricas humitas o la masa morra Es muy cómoda para la gente porque así te evita mucho tiempo en molerlo y todo eso Entonces para la comunidad de cada persona eso está muy bien ¿Usted cuanta, te remite ya? ¿Cuánto? No, yo traje el choclo ya sacado y él lo cobra por libra Me parece que 10 libras es un dólar y medio ¿Barato? Baratísimo porque si, claro, uno por ejemplo se tira ahí, está 10 libras y que se tira a mediodía en molerlo Y aquí en cambio, mire, en 5 minutos está listo, molido y todo ¿Para qué? ¿Para la masa morra o la humita? No, es para la humita Así de esta manera lo dejamos a don Rafael para que continúe con sus labores Y ganándose el dinero de forma honesta sin hacer daño a nadie Al contrario, ayudando a muchos y a todos tal vez Un informe para Telemilagro Y en otro tema, el párroco de la iglesia Cristo del Consuelo nos da a conocer las actividades a realizarse por Semana Santa El párroco de la iglesia Cristo del Consuelo, Padre Jaime Guamán, nos da a conocer todas las actividades que se darán durante este día jueves y viernes santos Aquí sus expresiones A ver, ya hemos empezado con la Semana Santa o Semana Mayor, con el Domingo de Ramos, ¿no? Pues lunes, martes, miércoles santo Hoy hemos tenido misa de enfermos que tenemos cada... El primer mes de... Bueno, el primer jueves, ahora hemos hecho miércoles de cada mes tenemos misa de enfermos Mañana pues será la misa en la Catedral con un Señor a las 10 de la mañana Y luego tendremos por la noche la cena del Señor, que tenemos tres Tengo la Virgen de Fátima, Virgen del Carmen y aquí todo el Consuelo que serán por la noche Luego quedaremos en adoración al Santísimo hasta la media noche, a las 12 de la noche Luego el viernes, de aquí saldremos ya en buses hasta el Banco de Arena a las 6 y media Empiezan a salir hasta las 7, que estarán recogiendo a la gente para que no caminen Después ya vendremos en procesión Y eso pues llegaremos aquí a las 11 o 12 del día Y luego a las 2 tendremos el Semón de las 7 Palabras Y a las 3 hacemos ya la observación de la Pasión de Nuestro Señor Jesucristo Y en la noche tendremos la procesión del Santo Sepulcro Y el día sábado pues ya tenemos la Vigilia Pascual Que es la Víspera de la Resurrección Pascual de la Resurrección de Jesucristo ¿Y estas son las actividades que van a cumplir ustedes? Sí, sí, sí ¿La posición de dónde nacerá? Del Banco de Arena De la Capilla Ajá, de ahí, bueno un poquito más abajo que está Hay una casa donde haremos, pues vamos a hacer el Villacruz es gramatizado Entonces de ahí partiremos ya ¿Caminarán todos? Ajá, hasta aquí, hasta llegar aquí a la iglesia ¿Más o menos cuantas personas esperan que estén en las campañas? Bueno, siempre crece, pero la verdad es que no sabemos No sabemos Vendrán muchos, vendrán pocos, pero bueno Así de esta manera se pronunció el párroco Para que todos los ferigreses acompañen A la procesión que se iniciaría Desde el sector de Banco de Arena Hasta llegar a la iglesia Cristo del Consuelo Un informe para Telemilagro Bueno, de esta manera Finalizamos nuestro noticiero del día de hoy Y no sin antes nuevamente darle gracias a mis compañeros Tanto a Patricio, Hinojosa, José Olaya, Steven, Acosta Que ellos más que todo me hicieron sentir muy bien este día Mi cumpleaños Muchísimas gracias compañeros De mi parte Que disfruten el feriado de Semana Santa Hasta el día lunes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!